Promoción exclusiva para miembros del canal. Te haces miembro del canal y cada mes te vamos regalando uno de nuestros ocho cursos. Ocho meses, los ocho cursos. ¿Qué cursos? Pues estos son curso de trading sobre criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias con Heiken Ashing e Ichimoku e estrategias intradía. Estos ocho cursos, uno cada mes. Y luego, mientras seas miembro del canal, acceso gratuito a todos nuestros cursos de por vida. Eres miembro, tienes siempre acceso a nuestros cursos. Y además, ¿qué tienes que hacer? Pues Validez 2024, si eres miembro ya nos escribes al correo del canal con tus datos y te activamos los cursos. Llevas dos meses, dos cursos. Llevas tres meses, tres cursos. Y además, como regalo, una hora de coaching cada seis meses que seas miembro, para lo que tú quieras. Y ahora, al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Radical cambio de discurso con Bitcoin. Que yo saqué. Dice que no sabe nada de Bitcoin, pero lo considera grat. Lioso, valioso. Me va a decir gracioso. El éxito de Bitcoin se debe a personas muy inteligentes que invirtieron en él y lo aprobaron. Curioso. Dice, agradece a Dios haber comprado Bitcoin a tiempo y sigue compartiendo sus predicciones artistas. Siempre digo oro, plata y Bitcoin, aunque no sé qué es nada sobre Bitcoin. Está muy bien. Dice, no sé nada, pero creo que está bien. Esto está bastante interesante. Dice, esto lo hizo en una confesión en su podcast durante una conversación con el autor del libro Rojo y Azul y en quiebra. Para restaurar la economía libre de Estados Unidos. Que yo saqué y defendió su revelación sobre el desconocimiento que tiene de Bitcoin. Argumentando que lo único que sabe es que hay gente muy inteligente involucrada con esta moneda que invirtieron en él y lo aprobaron. Y agradece haber entrado temprano. Pues está muy bien. Dice, yo no tengo ni puta idea de esto. Pero si esta gente va adelante, yo también. Esto me parece una idea bastante interesante. Dices, oye, no inviertas en algo que no entiendes. Vale, está claro. Pero si hay unos tíos que son súper listos, que están haciendo esto, joder, tío, déjate llevar. No entiendo cómo funciona un teléfono, pero tengo un teléfono. No entiendo cómo funciona una televisión, pero la tengo. Es decir, no lo entiendo muy bien. O lo entiendo directamente, pero lo uso. Yo creo que está bastante bien. Tiene una visión más conservadora. Alegando que prefería arriesgarse con aquello que ha demostrado ser valioso, duradero, líquido y deseable durante miles de años. Y esto lo inhibe de invitar a personas a probar Bitcoin. Hombre, a ver, si cuando quieres probar Bitcoin tienen que pasar miles de años, apaga y vámonos. O sea, va a ser fácil. Creo que la velocidad de cambio es mucho mayor ahora que antes. Aprovecho para hacer una comparación entre activos como oro y plata en comparación con el dólar. Pues claro, ganan claramente. La diferencia está en oro y plata. No pueden imprimirse como si ocurre con el dinero fiat. Pues no tiene claro. Justamente por este valor intrínseco es que mucha gente invierte monedas antiguas acuñadas como metales preciosos. Hombre, a ver. Entonces también reconocemos el valor al oro y a la plata. Pero la peligrosidad de ser un activo físico, eso es lo que nos tira de espaldas. Es decir, algo muy distinto ocurre con el dólar. Recordando que cuando los gobiernos deciden imprimir más monedas lo que logran es generar inflación. Hace que la clase media y la clase pobre sean más pobres porque ahorran y trabajan en dólares. En algún momento el dólar morirá, se transformará, pero sí, le puedo decir que es una muerte. Y recomiende a sus seguidores invertir en Bitcoin como moneda refugio, como refugio contra un sistema inflacionario. Eso está claro. Él siempre llama oro y plata y Bitcoin. Insiste en que no solo los ricos tienen la oportunidad de beneficiarse de Bitcoin, sino todo el mundo. ¿Vale? Bueno, no lo entiende, pero lo tiene claro. Que es interesante. Esto está bien. Quiero decir, hay gente que primero tiene que digerirlo todo y luego acceder. Eso va contra el análisis técnico. Porque una vez que lo entiendes ya ha partido la oportunidad. Objetivo 120.000. Aquí tenemos los robots. Los robots de inteligencia artificial grandes compradores de Bitcoin. Y ahí Bitcoin unirá sus fuerzas. Pues sí, pero no sé hasta qué punto será interesante. El mayor uso de criptomonedas por parte de sistemas de inteligencia artificial impulso. Bitcoin, Ethereum y Solada serían las elegidas. ¿Vale? ¿Para qué? Para comprar los bots. No tengo muy claro. Dice, este es un fundador de la empresa Palatir Technologies que considera que los sistemas automáticos de inteligencia artificial podían convertirse en compradores de Bitcoin y otras monedas. Hablarán de Ether y Solada. ¿Vale? Un comprador imprevisto. Estos robots. Son los llamados agentes de inteligencia artificial. Sistemas perceptivos. Los agentes de inteligencia artificial comprarán Bitcoin. Esa es la noticia. Estos agentes comenzarán a hacer muchas cosas en nuestra economía. Se coordinarán con proyectos para ofrecer incentivos y acabarán comprando criptomonedas. Bitcoin, Ethereum y Solana serán los tres criptoactivos que más recomendarán estos para la compra a través de estos sistemas. ¿Vale? Los robots de inteligencia artificial usarán Bitcoin para hacer transacciones rápidas de dinero. Pagos pequeños. A ver, que usarán Tether como todos. ¿Vale? Se convertirá el 24x7 activo neutral por defecto las 24 horas a los 7 días de la semana. ¡Qué bueno! Un activo de intercambio neutral y predeterminado para los agentes de inteligencia artificial a las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Liquidarán en tiempo real los micropagos de la red Lightning entre ellos. ¿Vale? Nueva área de transacciones financieras automatizadas. Donde los agentes de inteligencia artificial gestionarán transacciones convirtidas en monedas fias cuando sea necesario. O sea, sinergia entre la IA y la blockchain. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos tokens de inteligencia artificial. Ya hemos hablado de ellos. Que esos nos parecen los más interesantes. Pero aquí también tenemos a Google metiéndose la cabeza. Google y Bitcoin arrancan una nueva etapa juntos a partir de los ETFs de Bitcoin. ¿Vale? O sea, que Bitcoin en los ETFs, el mercado espera que con la actualización de las políticas de publicidad de Google aumente la comprensión. O sea, que con la aprobación de los ETFs, Google va a ser más fácil anunciar. O sea, que antes. ¿Vale? ¿Vale? Permitir la promoción de los fideicomisos de criptomonedas. Asesores y anunciantes anuncian en Estados Unidos, anuncian productos derivados relacionados con Bitcoin, siempre que cumplan con los criterios definidos y certificados por Google. O sea, por ejemplo, en los ETFs, pues muy bien. O sea, que al aprobarse en los ETFs, Google está, entre comillas, abriendo la mano para anunciar productos basados en criptomonedas. Bueno. Bitcoin que tenga más exposición en Internet a nivel mundial. Bueno, pues ya está. Pues perfecto. Qué guay. ¿Vale? El ETF abre, cambia las políticas de Google sobre Bitcoin. Pero sobre todo, lo que más nos ha molado es, agentes de inteligencia artificial comprarán y venderán criptomonedas. Serán ellos y no nosotros. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros. Más una hora de coaching gratis. ¿Vale? Nuestros cursos de trading. Trading de criptomonedas. Cómo armar estrategias de trading. Cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia. Cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia. Cómo elaborar un diario de trading. Estrategias con Fibonacci y HMA. Estrategias de trading con Heiken Ase e Ichimoku. Y 11 estrategias de trading intradías. 28 cursos, 99 euros, un año. Validez, pues todo este año y el año 2024. Escríbenos a tallardeinversión.com Tus datos de contacto, nombre y apellido. Y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal.